Música Sin lugar a dudas el cultivo de arroz en Santa Cruz en las últimas campañas agrícolas ha sufrido fuertes embates productivos. En ese sentido Jimmy Cabrera, reconocido consultor en este rubro y propietario de Macondo Consultora dio un pantallazo general sobre el actual estado de situación de este cultivo, en especial con la bacteriosis. El año pasado se dieron muchas situaciones en lo que se refiere a nuestros campos de cultivo de arroz y el de mayor impacto fue el ataque que tuvimos de la urcodelia, la bacteriosis. Entonces se tomaron, hubieron muchas iniciativas, se conformó una comisión técnica diferentes opiniones de diferentes técnicos, tanto nacionales como venidos de fuera y también de las diferentes opiniones tenemos diferentes recetas que nos han podido, por así decirlo, que nos dejan todos estos seminarios y todos estos talleres. Lo importante es que se dieron las condiciones climatológicas para que emergiera la bacteria. Cabrera, al ser miembro del FLAR, propone prestar atención precisa a las fechas de siembra y el agua en el cultivo, esto con ayuda del Estado. Como productores también, con una experiencia ya en campo, lo que tenemos que hacer nosotros es tratar de manejar las épocas de siembra, manejando épocas de siembra, pero eso sí, para manejar y avanzar y adelantar nuestras épocas de siembra tenemos que tener nosotros un elemento muy importante que es el agua. Tenemos que contar con reservorios, entonces nosotros estamos esperando todavía que nos pueda el Estado, a través del Ministerio de Riego, proveer estas herramientas, porque esto está dentro de la década de riego que salió como uno de los trabajos durante la cumbre agropecuaria realizada. Sobre los materiales empleados en este departamento productor, el profesional ponderó las variedades desarrolladas por el SIAT en cooperación con el FLAR y cita rotundamente que la producción en secano no está en vías de extinción como afirman algunos entendidos en la materia. Tenemos las variedades, tenemos la MAJ18 que se comporta excelentemente con buen manejo y mucha agua y tenemos las nuevas variedades que ha liberado el SIAT, que son materiales FLAR, que es la SACIA 39, que ya se está multiplicando la semilla, y la SACIA 40, que estas dos aguantan un poquito más algunos veranos que se puedan dar dentro del ciclo de cultivo. Cuando yo escucho por ahí algunos comentarios de gente productora, de técnicos, que trabajamos en el medio, donde prácticamente se menciona de que la roja secano está por desaparecer, de que la roja secano está muriendo, yo creo que esto no podemos magnificarlo de esa manera, puesto que de las 130.000 hectáreas, yo le aseguro, Luis, que ni en 15 años las 130.000 hectáreas van a estar con agua. Entonces siempre van a existir zonas de secano, y yo me animo a lanzarle una cifra así, de las 130.000 que tenemos ahora, por lo menos 40.000 van a estar con secano. Al respecto, Macondo Consultora acaba de importar del Brasil, gracias a un nuevo convenio con la empresa Agronorte de ese país, nuevas variedades arroceras a secano, dotadas de una especial rusticidad, especiales para los pequeños productores, como es el caso de Cambará, mismas que serán plantadas en la zona de la chiquitanía primordialmente. Macondo Consultora, a través de su división de semillas, ha hecho una alianza estratégica con Agronorte. Agronorte es una empresa de pesquisas y semillera que está ubicada en Brasil. Y justamente hemos hecho nosotros esta alianza estratégica visitando los campos semilleros que ellos tienen en la zona, y viendo unos materiales realmente a secano. Viendo la necesidad que tenemos acá en el medio de estos materiales, y es un grano largo, que más o menos está en el mismo tamaño, es la misma calidad que un más 18, que es una salsía 39, que es una salsía 40. Es un grano largo que tranquilamente puede entrar muy bien en el mercado de nosotros, y es una alternativa para el pequeño productor.